Un día cualquiera nuestro prote está re tranquilo mirando a los alrededores Hasta que se encuentra con esta planita Pico, una linda niña que tal parece que se estaba bañando Wey, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no es? Estoy resumiendo Boku no Hiro Seas pendejo, eso es Boku no Pico Mmm, ¿no es lo mismo? Mira A su puta madre, ¿pero qué ven mis oídos? ¿Qué carajos estaba a punto de ver? Oye, si eres una mala persona y quieres que resuma Boku no Pico Escríbemelo en los comentarios A más comentarios, más posibilidades No sé qué chingados estoy haciendo Esta historia comienza en un mundo plagado de personas con poderes Donde ser un héroe es básicamente una profesión A la cual una gran cantidad de mocosos aspira a ser Algo así como querer ser un actor no por Todos queremos serlo, pero solamente unos cuantos pueden lograrlo Pero no siempre fue así Hace un chingo de tiempo este mundo era normal Hasta que en cierto lugar de China nació el primer niño con poderes Sí, pinches chinos Desde ese día varias personas vinieron presentando distintos poderes Hasta el punto de que actualmente el 80% de la población mundial tiene poderes Y el otro 20% pues cagaron Imagínate, nacer en un mundo donde todos, absolutamente todos tienen poderes Hasta este pendejo que no sé para qué carajos tiene semejantes manos Imagínate las posibilidades Pero como le vales madres al de arriba, naciste sin poderes Ese es el caso de Izuko Mioriya, nuestro protagonista Desde que tiene memoria soña en convertirse en un gran superhéroe Como lo sería All Might, el símbolo de la paz Pero bueno, no tiene poderes, aún así no se rendirá Por más que en el colegio se burlen de él Este hijo de fruta se llama Bakugo Y es el que más lo va a joder en todo el anime Un día cualquiera caminando por la calle Esta cosa rara quiso apoderarse de su cuerpo Estaba a punto de morir hasta que fue rescatado por All Might Emocionado le pregunta si puede convertirse en un superhéroe Sin tener ninguna habilidad En ese momento All Might pasó de ser alguien supermamadísimo A un mal tragado adicto a las sustancias Resulta que en cierto combate lo hicieron pija Y perdió varios de sus órganos Y ahora solamente puede convertirse en un héroe por unas cuantas horas Y le aclara a Midoriya que sin ningún Kosei No podrá ser un héroe Mandando sus sueños al carajo Hola, oni carnalas de Anime World ¿Cómo están? Yo soy Goedi y este es el resumen de Boku no Hero Academia En unos minutos Midoriya está totalmente deprimido Ya que todas las personas no confían en sus sueños Hasta su madre se había rendido De la nada una vez más aparece esta cosa Y está a punto de apoderarse del cuerpo de Bakugo Una gran cantidad de héroes trata de detenerlo Pero es inútil All Might tampoco puede hacer nada por su condición Midoriya sin pensarlo se lanza para tratar de salvar a Bakugo Algo que obviamente es totalmente inútil Pero no Se sirvió Ya que eso motivó a All Might a superar sus límites Y destroce a este moco gigante Más adelante All Might busca a Midoriya Y le dice que estaba equivocado Él puede convertirse en un héroe Ya que tiene los huevos necesarios para hacerlo Y para que lo logre le cuenta su secreto El One for All Su poder especial en realidad no es suyo Sino que se le fue transferido Y le ofrece a Midoriya que sea su sucesor Y transmitirle el One for All Obviamente Midoriya acepta Pero no será así de fácil Primero tienen que preparar su cuerpo Ya que este poder es muy grande Después de un duro entrenamiento de 10 meses Lo logra A su puta madre está bien pinche mamadísimo Por fin está a punto de dar el primer paso Para conseguir sus sueños Y llegar a ser un gran héroe All Might le transmitirá el One for All Se arranca un pelo de sus huevos Y se lo da a Midoriya para que se lo coma A Midoriya le vale madre las enfermedades Él quiere convertirse en un héroe Y se come el pelo Dos meses después le dio gonorrea F por Midoriya Todos te recordaremos Bueno no fue de los huevos Y tampoco le dio gonorrea Pero si se comió su pelo Oye antes de que continúes No seas mamón Suscríbete Si lo haces te haré una galletita Ok dos galletitas Pero por favor suscríbete Que no es tan difícil Solamente tienes que apretar el botoncito rojo De ahí abajo Y listo Al siguiente día Asiste a la academia Ua Para hacer el examen de ingreso En acá se encuentra con Uraraka Ella controla la gravedad El examen escrito no es difícil Lo complicado es el examen práctico Este consta de derrotar Al mayor número de robots A Midoriya le va terrible Ya que los demás estudiantes Destruyeron a casi todos los robots Eso y que no sabe Cómo carajos funciona su Kosei Lo peor de todo Es que Uraraka se había quedado Atrapada en los escombros Ya que un robot gigante Acaba de aparecer Pero como esta madre Está plagada de héroes Nada mal lo pasará ¿No? ¿No? Pues no Todos están escapando Una vez más Midoriya sin pensarlo dos veces Rescata a Uraraka Pero como no sabe utilizar El One for All Destroza su cuerpo Rompiendo su brazo Y sus piernas Pero valió madres No consiguió ningún punto Y ya cuando está totalmente resignado Le dan la noticia De que aprobó Todo por su valentía Demostrando ser Un verdadero héroe El primer día de clases comienza Su salón será el primero A Donde conoceremos A un chingo de personajes Sus compañeros Pero bueno Primero conozcamos al maestro A Izawa Su Kosei Es de anular los dones Si Uno de los más chingones A quien se lo chingarán Pero bueno Este no se anda con mamadas Y en su primera clase Los pone a prueba El que quede en último lugar Será expulsado Obviamente no aplica En el protagonista O sea Si pero no Ya que el pendejo de Midoriya Quedó en último lugar Por más que en la última prueba Haya demostrado Controlar mejor su Kosei Al final Nadie fue expulsado Ya que a Izawa Les mintió Para que lleven al límite Sus habilidades La siguiente prueba Será con All Might En esta simularán Héroes vs Villanos Cada uno de ellos Tiene su propio traje Personalizado El de Midoriya Lo hizo su madre Ok La prueba comienza Midoriya hará equipo con Uraraka Y se enfrentará Con el culo de Bakugo Y el estirado de Tenja Estos dos se enfrentan Y Midoriya Aplica la estratégica Lanza un golpe al aire Y destroza todo el edificio Y junto con Uraraka Terminan ganando esta prueba Pero una vez más Este pendejo Destroza su cuerpo Te estarás preguntando Cómo carajo se cura Todo es gracias A esta viejita Que estimula La recuperación De los héroes También te tengo que mencionar Que la condición de All Might Es un secreto Que pocas personas lo saben Y una de ellas Es esta anciana Los demás alumnos También demuestran sus habilidades A esta cagada Le empieza a dar ansiedad Porque perdió Pero después se calma Pasan los días Las clases continúan Ocurren ciertos incidentes Con estos reporteros mamones Que lo único que quieren hacer Es joder Y lo logran Se activa la alarma de emergencias Porque estos reporteros De alguna forma Entraron a la academia Pero como acá todos son héroes Nada mal lo pasará ¿No? ¿No? Otra vez no A las cagadas Les empieza a dar ansiedad Y se amontonan en la salida Pero gracias a Tenya Quien les hace entender Que es una falsa alarma Estos supuestos héroes Se calman Bueno Son estudiantes Resulta que la puerta principal Fue destruida Y cosas chingonas Están a punto de ocurrir Tenya Y la suculenta de Momo Son elegidos Como los delegados del salón Es momento De otra prueba La prueba del rescate En esta se dirigen A otras instalaciones Donde supuestamente Nadie puede ingresar A excepción de ellos Jeje Si como no Los villanos aparecen Creo que no lo dije antes Pero está de más decirlo No creo que seas pendejo Si hay héroes Obviamente Hay villanos Están ahí Simplemente para joder Son como los vecinos Ya cállense mierda Que chingados dijiste Lo siento Ellos quieren matar Al símbolo de la paz Orumaito Pero como no está Se chingarán a los estudiantes Los enfrentamientos inician Una gran cantidad de delincuentes Invaden las instalaciones Ellos no son importantes Los que sí joderán de verdad A los héroes Son ellos Shigaragi El tipo que llevó la paja A otro extremo Kurogiri El de los portales Inomo Un tipo mamadísimo Que supuestamente Es igual de fuerte Que All Might Aizawa los enfrenta Pero termina hecho mierda Él es trece Al igual que Aizawa Es un héroe profesional Pero también termina hecho pija Kurogiri dispersa A los estudiantes Para que los demás delincuentes Puedan matarlos Algo que no pasará Ahora sí Es momento de conocer A unos cuantos estudiantes Todoroki Un tipo distante Que puede utilizar El fuego Y el hielo Yo me pregunto Cómo chingado Se hará una paja Tsuyu Una ranita Que por alguna extraña razón No lo sé Pero me excita La suculenta de Momo Mineta Un sucio jeropa Igual que tú Pero por alguna extraña razón Lo puteas Y entre otros Todos ellos forman grupos Y les parten la madre A estos delincuentes Tenya Gracias a los demás Logra escapar Para pedir ayuda De esa forma Los villanos Ahora tienen que retirarse Pero antes de eso La cagada de Shigaragi Está a punto de matar A Tsuyu Pero con lo poco Que le queda de energía Aizawa Anula su don Midoriya con el one for all Quiere acabar con Shigaragi Pero valió madres Nomo se interpone Y cuando están a punto De putear a nuestro prota Llega Gracias a que Tenya Le había informado de todo Este se emputa Porque pusieron en peligro A sus estudiantes Y putearon a sus compañeros Y la pelea definitiva Inicia All Might está en desventaja Y cuando está a punto De valer mandarinas Midoriya corre a ayudarlo Pero no es el único Bakugo Todoroki Y Kirishima También se unen a la pelea All Might ahora sí Está decidido En partirle su madre A Nomo Le pide a los demás Que no interfieran Ya que la pelea Será brutal Y podrían salir lastimados Y así fue Cada uno de sus golpes Fueron con más del 100% Y ya para derrotar a Nomo Utiliza el plus ultra Y lo manda a volar Bien pero bien lejos De esa forma Demostró por qué Es el símbolo de la paz Pero lastimosamente Está completamente débil Su tiempo límite Se había acabado Tomura y Kurogiri Se dan cuenta de eso Y no desperdiciarán Esta oportunidad Y cuando están a punto De matarlo Midoriya una vez más Le vale madre Lo que le pase Y se lanza Pero Tomura no se lo permitirá Y cuando una vez más Están a punto De putear a nuestro prota Llegan los héroes profesionales Tenja logra traer la ayuda Y a estos dos Lo único que les queda Es escapar Ya que no podrán hacer nada Contra ellos Todos los heridos Son llevados al hospital Mientras que estos dos Llegan a su guarida Y su jefe les dice Que es momento De buscar a los villanos Más fuertes Ya que actualmente No podrán hacer nada Contra los héroes Oye ya sé que te estoy Molestando demasiado Pero por favor Puedes seguirme en Twitch Que en ahí hago un chingo De pendejadas Y estoy seguro Que te divertirás Está bien Te daré tres galletitas Pero por favor Sígueme en Twitch Gracias En el hospital Aizawa está en emergencia Y The Milagro 13 Sigue vivo Y está recuperándose All Might y Midoriya Están en la enfermería Tal parece que All Might Acortó su tiempo De transformación De lo que antes Eran tres horas Ahora solamente Podrá luchar Durante una hora Pero está orgulloso De sus alumnos Ya que cada uno De ellos Arriesgaron sus vidas Para protegerse mutuamente Y que en un futuro Serán unos grandes héroes Menos tú Mineta Demonios Si quieres que resuma La siguiente temporada Este video tiene que llegar A los 10.000 me gustas Y por favor Sígueme en Twitch Dale me gusta Comenta y comparte Y sobre todo Suscríbete Que tengas un esplendio día Y hasta un próximo video ¡Suscríbete!